¡Venga七遣! ¡ notsten blanco, matrimonio! ¡ ay ahora es la vela! ¡ Understand! ¡ venga! ¡ here , venga, venga! ¡venga, venga, mir- dryer, venga como te pima! ¡ mire como te pima! ¡Bienvenido a casa! ¡Atomaya! ¡Toma ya! ¡Besé la plaza de Uvrique! ¡Daniel Jesus Benita Macías! Vaya esfuerzo ¿no campeón? Sufrío mucho. Sufrío. Sufrío que perdías tus dientes. ¿Perdías tus dientes? Te has caído. Habría un arbote de agua. Madre mía, perdí un diente. Nada, habrá que recuperarlo como sea. Más nada, el ratón va a poner en la casa de Juan Perey y Camila y que el ratón deje algo allí. ¿Y si bien está presa me le ha dado a mí de chicos? Bueno, lo que sea. No estaba mal, ¿no? ¿Te va a un caramelo? No, María, te va a tocar llevar a tu edad. Oye, ¿cómo lo has pasado? ¿Bien? Me ha sido mucho. Desde el kilómetro 15 se le ha montado a la mejor. Y yo estoy sufriendo hasta el kilómetro 38. ¿Las patelas? Mucho, mucho, mucho. Ya hay una periódica aquí. No hay una canzana acá, pero es diferente mucho. Me dice que es de superación. ¿Qué historia le ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por el sol que... Con los 49 años... Tranquila, venga. Tranquila, venga. Ya está, ya está aquí, ya. Rájate, tranquilo. A ver si eres capaz de juntar el reloj. Con suyo, quiero ver, usted y Alecí, a Piedad Nuestre. Tuve 3.5 y medio. Y... Cuando ya no 3.5 y medio le ofendí un trasplante común. Un riñón. Un riñón. Un tesoro, llevo un tesoro. Porque con la batida, de nuevo. Y nada. Hemos sido alguien más faltado. Y Luis Sánchez, que no se rata. Un lado, un medio lado, porque no se han detenido. Pero... Era por superación propia. Y el primer lado, lo tengo mucho que decir. ¿Qué te digo? No sé. No sé. No sé, no sé. Gracias. Ahí lo tienes campeón. Enhorabuena. No corres tú solo. Oren con otra persona. Yo, 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 yo con otra vida que tenía. Y aparte, mi familia, que me hace un montón. Sobre todo, a mi niño. Pero tengo ahí, mi cuñada y mi madre que me apoyan dentro de la escena. Mi padre, el tercero, tenía una duda, mucho de nada, de felicitar, de verdad, si dijiste para mí es nada, para mí es que hago primero, para mí es que hago primero, y nada. ¡Gracias!